Se realizó la sexta etapa de la temporada del circuito sudamericano de voleibol de playa y Brasil continúa en el lugar más alto del podio. En el torneo femenino, las invictas Val y Shalin del equipo de Brasil, comandadas por la campeona olímpica Jackie Silva, derrotaron a Lucia Guigou y Fabiana Gómez de Uruguay por 2-0, con parciales de 21-18 y 21-16 en la decisión. Ya que estamos agotadas, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellas tocan mucho, mueven mucho la pelota y más con este calor que nos estamos acostumbrados. Pero bueno, bien. ¿Cómo estás viendo la organización? Bárbaro, pegable, ningún drama, siempre tenemos agua, digo, hay sombra por todos lados, que es importante para nosotras. Y bien, todo bien. ¿Cuántas veces van a estar en la continente del Copa? Tenemos que ir a jugar a Argentina contra las duplas locales, vamos el 2 y 3 de junio. Y bueno, ahí van dos duplas de cada país y el que gana clasifica derecho a Londres. La tercera colocación fue para la dupla de Venezuela, Karelis Mosquera y Frankelina Rodríguez, que derrotó a las paraguayas Patricia Caballero y Gabriela Filippo por 2-0, con parciales de 21-18 y 21-12. En la rama masculina, las duplas brasileñas, que ya se habían enfrentado en la primera fase, volvieron a enfrentarse en la semifinal. De esta forma, al igual que en la ronda de apertura, Billy y Bruno vencieron por dos sets a uno, con parciales de 19-21, 21-9 y 15-10. La victoria le otorgó a la dupla el derecho de representar al Brasil en la decisión. En la partida final, Billy y Bruno fueron derrotados por la pareja venezolana, Igor Hernández y Jesús Villafañe, por dos sets a cero, con parciales de 19-21 y 16-21. Bueno, mira, los partidos fueron bastante interesantes, bastante fuertes también. Nos tocaron un cuarto de final contra un equipo de Chile, que posiblemente no es lo que encontremos en el Preolímpico. Y jugar una final con Brasil para nosotros es un placer bastante grande, porque son las potencias del mundo. Y ganarle a la vez para nosotros es bastante importante para subir nuestro nivel de juego en el suramericano y a nivel mundial. ¿Cuál fue la estrategia para ganar este partido? La estrategia que nos planteamos al principio del partido es sacarle al jugador de la 4, que era el más alto. El jugador y mi compañero le bloqueó muchas pelotas. Yo atrás en la defensa estuve bastante bien y ese fue lo principal del juego, marcarle la pelota línea al jugador y yo me paraba en la jugada para defender la pelota. ¿Qué te viene después del suramericano? Después del suramericano tenemos una gira bastante apretada en el Tour Mundial de Oliol de Playa, en lo que es el World Tour. Vamos a Brasil, vamos a Polonia, al abierto de Brasil de Polonia. Luego vamos a dos grandes en la en China, Beijing y Shanghái. Después regresamos a Venezuela a jugar el Preolímpico. Ahí volvemos a Europa a terminar a jugar los cinco Grandelan, que es Alemania, Finlandia, Italia, Polonia y Suiza. ¿Cómo le haces la organización de este encuentro? Bueno, mira, la organización para mí estuvo bastante al día, bastante seria. Tuvimos bastante cómodos en los pedazos, la comida, la atención, el calor del público paraguayo, bastante bueno y me gusta y le mando muchos saludos a todos los paraguayos que abocaron las canchas y fue muy importante para nosotros. En la disputa del tercer lugar, Brasil, Marcos y Buto derrotó al equipo de Venezuela formado por Farid Musa y Jackson Enriquez por 2 a 0, 21 a 16 y 21 a 18. Espectacular, estamos muy contentos, realmente este año fue mejor que el año pasado. Nuestras duplas jugaron muy bien, no hay ni una que desentornó. Las ocho duplas fueron bien, jugaron bien, eso es fruto de los circuitos que hacemos, somos casi 10 fechas por año. Y estoy muy agradecido por la oficiante, por la Secretaría Nacional de Deportes. Feliz que haya terminado. Pues te está programando un sudamericano, son 18. Bueno, eso es un pedido de la sudamericana a la Federación Paraguay de Bolliwoy que organicemos. Vamos a ver si juntamos los medios, juntamos los tiempos y sería ideal, ojalá que se dé. ¿Cuándo empezó el campeonato el indoor? El indoor está empezando en el mes de abril, vamos a tener ahora una reunión con todos los clubes y hay nuevos afiliados, así que durante el mes de abril. El líder absoluto del ranking continental, Brasil ya alcanzó 16 medallas en la temporada 2011-2012 con las conquistas de Asunción. Son 10 oros, 2 platas y 4 bronces. Son 10 o'os, 2 platas y 4 bronces.